Extraordinaria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también como parte de la Cátedra Rigoberta Menchutum y por supuesto con una trayectoria que todos y cada uno de nosotros hemos conocido y que el día de hoy se va a enriquecer con una conferencia magistral con un tema muy especial. Como ustedes saben, la doctora Rigoberta Menchutum ha sido una incansable luchadora por los derechos humanos y también por los derechos políticos de las distintas comunidades, comunidades indígenas y asimismo también con respecto al papel de las mujeres en la vida social, en la vida privada y en la vida pública de nuestras Américas, de nuestra América y del mundo en general. También se ha especializado, porque así ha sido también su voluntad, su lucidez y su deseo de contribuir a la paz, se ha especializado en temas relacionados con sentencias ejemplares en el Tribunal Internacional de la Haya, con respecto a temas relacionados con la masacre de enero del 31 de enero de 1980 en la Embajada de España en la ciudad de Guatemala. Ese es uno de los casos, ella nos puede hacer referencia a otros, en los que dar seguimiento a la búsqueda de justicia lleva muchos años y crea también una experiencia muy especial que ella va a compartir, va a ir compartiendo con nosotros a lo largo de estas labores, tanto de la cátedra de Huerta Menchú Tum como de su labor como investigadora extraordinaria de nuestra universidad. En estas tres sesiones, estas tres jornadas que comenzaron el día de ayer, en estas tres jornadas que comenzaron el día de ayer, vamos a tener el tema sobre todo de literatura y cine. Para quienes no tengan el antecedente, el año pasado tuvimos una serie de sesiones con respecto a la literatura infantil, a la literatura para niños, porque Rigoberta Menchú, además de todo esto que he mencionado de una manera muy breve, es también autora de textos para niños, editora, y también tiene una relación muy importante con el cine. Y también en este contexto es un inmenso placer el hecho de que esté presente con nosotros el cineasta galardonado, joven cineasta ya galardonado de manera internacional, Jairo Bustamante, quien va a dar un taller esta tarde, justamente relacionado con la literatura y el cine, cómo se lleva la literatura al cine, o cómo se hace guionismo a partir de la literatura. Entonces, tenemos una personalidad de primer orden con nosotros, la manera en que ha sido recibida por ustedes es la manera más elocuente que podemos tener con respecto al afecto y a la admiración que tenemos. Y estoy seguro de que después de la conferencia que nos va a compartir el día de hoy, pues vamos a tener muchos más elementos para continuar con el diálogo con ella y también con la admiración. Doy la bienvenida, señores directores de programas y centros, el etnólogo José del Val, quien lleva ya un diálogo con la doctora Rigoberta Menchú de varios años, bienvenido el etnólogo, el maestro Rubén Ruiz del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, y también, por supuesto, de manera natural, el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Firológicas, la doctora Laura Sotelo, que ha dado seguimiento, que ha estado muy presente en las distintas actividades de la cátedra Rigoberta Menchú. Doy entonces la bienvenida también a Anita Menchú y a quienes acompañan, a la doctora Rigoberta Menchú en sus actividades académicas también, que son parte de sus labores como investigadora extraordinaria. Después de estas palabras, doy entonces con muchísimo gusto la palabra a nuestra conferencista de hoy para que hable sobre el tema cine y literatura infantil y a partir de ahí también algunos otros temas. Muchas gracias, bienvenida doctora y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, de todas las Humanidades de la UNAM, mi jefe, que realmente sé que ustedes saben que desde que fui nombrada realmente por el consejo universitario por unanimidad, sé que cambiaría un gradito más de mi vida y me recordé en aquel momento cuando yo tenía quizá unos 15, 16 años y yo era trabajadora doméstica en la casa de las monjas de la Sagrada Familia en un colegio muy importante en Guatemala y un día nos juntaron las monjas y dijeron, hay tres de ustedes que van a iniciar un nuevo proceso en su vida y esos tres van a ser beneficiados por algo que les va a cambiar la vida. y en ese momento nos mirábamos más de 40 mujeres, muchachas trabajadoras pensando quién podría ser de esas más de 40 personas y fueron llamando y fui una de ellas y fue cuando dijeron se va a Chiantla, va a estudiar, se va a dedicar a estudiar tiene que dedicarle todo el tiempo porque es un internado que exige ganar cuatro grados en un año va a empezar por primero y cuando termine el año habrá terminado cuarto grado de primaria y esa emoción de saber que de repente vas a ser estudiante uno dice, será que puedo, será que no puedo, será que eso es para mí será que fui yo la persona que debería de ocupar ese espacio y todo eso es parte de una ruta una ruta que va a iniciar un proceso y bueno, igual no sólo saqué los cuatro grados en un año sino me ofrecía ser voluntariada para todo a lavar los trastos yo mamá, yo, 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 yo y eso, esa pasión creo yo, esa pasión lo que hace de nuestra vida una permanente poesía una permanente escuela y una ruta que intenta ser innovador y entonces cuando yo vi la resolución yo sabía, hemos trabajado Anita y muchos amigos extraordinarios de UNAM sobre esa perspectiva de una cátedra habíamos empezado ya a visualizar cómo podría ser un rol de Rigoberta Menchú como premio Nobel de Paz pero como una mujer autodidacta que ha roto algunas reglas pero también una mujer exitosa porque yo quiero decirles a ustedes jóvenes tenemos que sentirnos y tenemos que alcanzar ser exitosos y entonces cómo podría ser en la UNAM pero no me imaginé que se acelerara de una manera extraordinaria y fue el 11 de diciembre del 2013 que UNAM me nombra investigador extraordinaria investigadora extraordinaria y es así como empezó la ruta de esta cátedra porque ya en el 2015 se logra llenar los requisitos técnicos, académicos etcétera para la instauración de la cátedra extraordinaria Rigoberta Menchú pero lo curioso aquí es que esta cátedra se pone en mi nombre pero yo estoy viva y esto es el desafío dirigir una cátedra cuando uno está vivo es mucho más difícil que dirigir una cátedra cuando sea de manera solemne y que uno haya cumplido un ciclo de vida en este planeta entonces por eso es que hemos trabajado en estos tres años diseñando precisamente la ruta de la cátedra y hago esta introducción porque en primer lugar expreso mi profunda gratitud a nuestro ex rector José Narro que entendió y dio el respaldo y nos apoyó y nos convocó igual la doctora Estela López Estela Estela Morales que fue nuestra coordinadora anterior y bueno se empezó un varios ciclos de reuniones de talleres y hay una metodología que se ha ido haciendo y por eso felicito aquí los fundadores de la cátedra porque en eso está la doctora Sotelo está el doctor Rubén está por supuesto el doctor Vital que estuvo desde el primer momento que se nos asignó esta misión y yo entiendo esto como una misión y no solamente una incursión en la academia pero tenemos una misión dentro de la academia y todo el comité técnico y todos los institutos los centros que han hecho posible esta cátedra y esta ruta de investigación extraordinaria pues dicho esto cambió mi vida por supuesto porque qué lindo estar en la academia y qué lindo soñar y ver cómo podemos abrir un poquito más el espacio y es lo que se trata entonces que hemos vamos a puntualizar algunos ámbitos y algunos espacios y temas dentro de la cátedra extraordinaria como producto de investigación extraordinaria porque nos invita a hacer investigación extraordinaria y nos invita a hacer cátedra extraordinaria y ahora pues ayer tuvimos la bendición de hablar con nuestro excelentísimo rector el doctor Krau para darle todo lo que se necesita darle a esta cátedra y a esta experiencia de investigación extraordinaria y ayer también estuvimos trabajando intensamente y vamos a seguir trabajando en las próximas horas con la coordinación de humanidades y sobre todo con el doctor Vital para que en los ciclos que provengan en el futuro pues haya una participación de ustedes los jóvenes para que nos vengan a sorprender con sus creatividades con sus imaginaciones sus ilusiones en los ámbitos específicos que tiene que ver con varios criterios uno es educación todos los grandes cientistas del planeta coinciden con nosotros de que la educación en contexto multicultural en contexto pluricultural en contexto de diversidad realmente realmente esa educación es la que va a dar una contribución al desarrollo integral de los pueblos pero también la evolución integral de las mentes humanas que en el planeta requieren actualmente de ideas para preservar la vida la ciencia para la vida desarrollo y educación van juntos pero también estamos de acuerdo que están vigentes la cosmovisión de nuestros ancestros en muchas latitudes del planeta pero pensemos acá en México estamos en una cuna de herencias ancestrales que está vigente en cada uno de su arte en cada uno de su imaginación de sus tierras está vigente una cosmovisión y si algo yo puedo contribuir con rasgos cosmogónicos eso es lo que trato de alcanzar en esta cátedra o sea contribuir con rasgos cosmogónicos y bueno uno de los avances que yo he ido haciendo a lo largo de los últimos 15 años no 18 años hace 18 años que murió mi hijo Tsunun y a partir de la muerte de mi hijo Tsunun es realmente que empecé a escribir literatura infantil como es posible que a veces tenemos que vivir un choque fuerte en la vida para poder convertirlo en un nuevo nacimiento en las habilidades o en las cualidades que nos sorprenden la vida pero también que sorprendemos a los demás entonces a raíz de la muerte de mi hijo es que nace el primer libro La Niña de Chimel La Niña de Chimel es como era una parte de saneamiento espiritual en tanto que mi hijo murió de un problema renal vivió muy poco tiempo sin embargo el posparto es lo que más duele para una mujer ahora convertir el primer libro La Niña de Chimel es como la narración de mi propia niñez me fui más para imaginar como yo era niña por lo tanto en ese libro se empieza a trazar algunos códigos precisamente los consejos de las abuelas los consejos de los abuelos los templos majestuosos de la montaña los cerros los ríos que cambian de camino las estaciones de flores que podía hacer tan prodigioso en un rato y con una lluvia extraordinaria cambiaba totalmente su curso y sobrevivían los que podían sobrevivir para reciclar el tiempo bueno entonces me gustó mucho entrar en la literatura infantil un propósito que yo tuve desde un principio fue hacer una fábula propia y es lo que quisiera que todo el mundo haga haga su propia fábula no que copie la mía sino que encuentre su estrategia que encuentre su metodología que encuentre su punto de inspiración para poder innovar en una literatura que persigue alimentar una ciencia para la vida es decir portadora de valores y principios y los principios y valores que a mí me inspiran para escribir son principios y valores mayas ¿verdad? y por eso algunas cosas pues es necesario remarcar porque no pretendo que sea la cosmovisión abarcativa para todo el mundo no yo me baso mucho en la cosmovisión maya pero es más me voy a aterrizar un poco más cosmovisión maya desde mi condición de quiche de maya quiche entonces por eso yo empecé a incursionar en esta cátedra con literatura infantil haciendo realmente una síntesis lo que significa la palabra para los mayas en general el espíritu de la palabra y empecé por el sí para quienes manejan el sagrado calendario maya el día de hoy estamos en 12 energías del ajautí y el sí es el equilibrio es el espíritu de la justicia es el impartidor de justicia es el secretario del mundo imagina nosotros nos cuesta ser secretario de la asociación y que seamos secretarios del mundo me parece inmenso lo que representa nuestro sagrado día de hoy 12 energías del ajautí el sí es la raíz de un conjunto de esencias podemos decir de la palabra no sólo de cómo se dice sino que cada uno de ellos tiene una esencia que nos inspira a todos entonces todo el conjunto se llama que monti o sea la articulación global de todo lo que significa y aquí pues es diferente el atal tzik que eso sería digámosle los grandes jueces que hace el equilibrio de un jurado verdad y que tiene que ser absolutamente correcto con la balanza para que eso sea perfecta verdad como también el tzakal tzik no tiene nada que ver con el atal tzik el atal tzik solamente ve el equilibrio para hacer un punto exacto pero el tzakal tzik es el que tiene la esencia para poder transportar esa esencia a otro código natural ético moral de principios y luego es distinto el tzik verdad que donde hace honor al valor de la palabra y la autoridad y luego el que junta el núcleo el núcleo la esencia del tzik que es el núcleo tzik es el rejuntar de verdad lo que hace complementario y lo que hace innovación y lo que hace transformación estoy hablando de una raíz que solamente lo que significa la palabra verdad luego el pishap tzik el pishap tzik tiene que venir precisamente de una experiencia que cultiva la esencia de una sabiduría y sabiduría no es solo aprender un texto verdad entonces el pishap tzik ya reúne esencia de un poco de sabiduría viene viene el jelala tzik el jelala tzik es ya la comparación de la palabra como si fuera una ceiba si ustedes ven la ceiba lo pega todos sus hojitas que son inmensos miles y miles de hojas y la luz del sol lo pega cada uno de ellos por eso abajo de una ceiba muy pocas personas pueden muy pocos árboles pueden crecer verdad si hay un arbolito bajo la ceiba la ceiba tiene que ser muy generoso para dejar que filtre un poquito de rayo de sol para que crezca pero jamás va a llegar a una rama de ceiba es decir ya el jelala tzik es la plenitud exacta de lo que significa la raíz de esta raíz de palabra justicia equidad complementariedad gratitud humildad filosofía marcación de tiempo y salud salud social salud espiritual y salud física entonces empecé por eso para explicar porque literatura para mí no sólo es un código sino si queremos entrar un poquito en una noción de cosmovisión tenemos que ampliar todavía un gran horizonte de nuestras mentes y de un código de principio de práctica en nuestra vida bueno pero todavía nos falta el chach ojalá tzik que es todavía el alma la esencia de cada uno de ellos o sea es es inmenso nosotros aunque viviéramos mil años posiblemente llegaríamos a percibir un poquito del chach ojalá tzik porque eso ya tiene que ver con nuestros sentimientos los ojos de nuestras manos los ojos de nuestros ojos los ojos de nuestros pies y los ojos de nuestro ser global verdad y finalmente itol tzik es como lo que nos heredan los ancestros y tanopal tzik por eso en el sagrado Popol Vuh habla de itol tzakol verdad proviene de esa parte máxima digamos entonces que estamos tratando yo que está tratando de entender en esta raíz lo que significa nuestro día de hoy verdad en el sagrado calendario maya lo que nos ilumina el día de hoy es precisamente lo que se vincula al secretario del mundo es el ajauti bueno allí empecé yo mi cátedra en el ciclo pasado entonces ahorita vamos en esta que yo traje otros elementos que es precisamente esa niña espero que esa niña a ustedes les llegue les llegue como para alegrar su vida esa niña tiene una historia muy grande porque lo que tiene aquí es un vaso de miel es el segundo libro que yo escribí que es el vaso de miel el vaso de miel es es algo maravilloso todos conocemos un poco de miel ¿no? y todos tenemos miedo a una avispa y todos tenemos miedo a a meternos en una montaña y ver un lugar de avispa y creemos que nos van a picar pero esta niña se deja acariciar por las avispas y esta niña deja producir miedo a todo entonces aquí ya hay un un mensaje que hemos trabajado con el ilustrador tengo 19 láminas trabajado conjuntamente con filosofía y con trazos de línea porque desafortunadamente no no hacemos todo o sea cuánto me gustaría a mí ser ilustradora porque y escritora e ilustradora para tratar de compatibilizar dos disciplinas extraordinarias pero bueno intento escribir intento imaginar un dibujo ¿verdad? entonces ¿por qué? porque esta literatura también se basó en experiencia propia en cuentos de ancestros de abuelos en recordatorios de una niña en Chimel en un bosque nuboso que cada Semana Santa tenía que ir detrás de los cerros a buscar si hay una copa de miel en un árbol milenario que entonces ver a todo el mundo cómo harían para bajar una tinaja de miel de una de una copa de un árbol allá en la Sierra Madre ¿verdad? donde yo nací pero no fue suficiente esto esto fue necesario internarse de nuevo al sagrado Popol Vuh ¿verdad? y fue necesario de nuevo internarse a la ciencia arquitectónica de los ancestros mayas y entonces fue así como yo saqué varias ideas del sureste mexicano fui a buscar la melipona maya fui a entender qué hace la melipona maya porque los ancestros pusieron en el calendario maya como el símbolo de los científicos los innovadores los cientistas ancestrales el ahmak una avispa ¿por qué ellos se basaron? ¿se les ocurrió que una avispa es muy bonito y podría ser un símbolo? ¿o por qué y acaso yo puedo entender algo de su filosofía a través de un ente natural? y vieran lo que encontré allá en Quintana Roo en Quintana Roo en Yucatán poquito en Chiapas todavía y es la melipona maya es una avispa sin aguijón saquenopica te permite ser amigable porque puedes decirle permiso hacerte un lado por ahí quiero ver qué estás haciendo allí ¿verdad? y cómo está trazando sus metas en una construcción qué bellísimo ver que la raíz de los grandes templos ancestrales que tenemos en el mundo maya en el llamado mundo maya está viva la maestra genial extraordinaria ojalá que los arquitectos del futuro puedan considerar esa oportunidad como visualizar su arquitectura y encontré entonces otros elementos o sea no se llama vaso de miel solo por llamarse vaso de miel y tampoco solo es una literatura escrita porque la palabra confunde para mí escribir en un segundo idioma es verdaderamente difícil tengo un séptimo libro que estoy escribiendo que llevo tres años y no termino no no me quedo conforme con las letras se me convierte en una sopa de letras y entonces ¿por qué? porque yo quisiera ir un poco más allá detrás de una interpretación entonces la literatura infantil que yo empecé a escribir a raíz de mi hijo Tsunun Tsunun quiere decir colibrí y quiere decir oxígeno en maya quiche mi hijo Tsunun me dejó inspirada a buscar un camino y ese camino es la literatura infantil y esta literatura trata de transmitir un mensaje para la vida jamás un cuento deberá partir de una violencia por ejemplo los criterios principales es decir los cuentos no deben nacer de una violencia de una guerra de una venganza de una destrucción sino debe nacer de una plenitud y prodigiosidad del cerebro humano es decir nuestro cerebro es prodigioso el creador nos hizo tan perfecto que podemos encarrilar una imaginación en pro de la vida entonces por eso los cuentos cuesta un poquito encontrarle su similitud no es una traducción sino es posible transportar un poco de cosmovisión en un segundo idioma esto es lo que está en los libros transportar un poco de cosmovisión en un segundo idioma pero la meta futura debería ser escribir en el propio idioma pero con esa perspectiva de no arrancar una literatura infantil basada en una violencia también también para hacer esta literatura infantil yo he tenido que acudir algunos episodios de vidas del cine actual relacionado a la vida infantil pero también relacionado a la inspiración de transmitir mensajes que tiene que ver con los niños y los pueblos indígenas entonces por convicción propia acepté una invitación para opinar sobre Avatar por ejemplo conocer sus productores quienes hicieron el guión quienes financiaron cuánto gastaron para la película Avatar entonces me fui a Nueva York con los autores de Avatar entendiendo queriendo entender qué es lo que les inspira a escribir algo tan grotesco para el ser humano brutalmente horrible para una imaginación no perversa ¿verdad? y sobre todo porque yo tengo conciencia que el cine la industria cinematográfica ha creado ya estereotipos absolutamente invencibles digamos sobre los pueblos indígenas por ejemplo los indígenas son ignorantes si los ponen la película es por ser ignorantes por ejemplo los indios son sucios pues si los ponen la película es porque son sucios ¿verdad? pobres totalmente pobres y por eso si los ponen la película es porque puede ser vendido como producto pobreza incivilizados pues entonces si los ponen la película tiene que llevar un poco de pierna enseñando porque son de mashtate como se dice en mi país ¿verdad? porque no no usan todavía pantalones ¿verdad? pero cuando mira la cosmovisión de los pueblos indígenas son brujos no, no esa es brujería fíjense que la piedra asusta así es una brujería esos son brujos solo brujos pueden hacer eso o sea el concepto de la brujería no sabemos que es una herencia colonial sabemos que es una mente colonizada sabemos que es una cultura superior de colonización sabemos que es producto de racismo y discriminación sabemos todo es lo que yo he sabido en mi propia piel en los últimos 36 años entonces no iría a ver avatar porque no entiendo el racismo y la discriminación o no entiendo el enfoque cinematográfico sobre los pueblos indígenas pero también entonces en esto yo tuve la oportunidad de oírlos que les inspira hacer una película tan brutalmente perverso bueno aprendí muchas cosas y eso me inspira a mí para tener la fe de que podemos cambiar esa línea o sea solamente hay que ser creativos y hacer propuestas y aterrizar a proyectos ¿verdad? no, no voy allá para sufrir no voy allá porque la ciencia tiene obligación de saber y también de construir y de emendar pero no sobre la base de solo una discusión bueno finalmente los indígenas son problemáticos ¿verdad? cada vez que nos miran dicen ¿por qué no se unen hombre? si son tan poquitos todavía en la tierra ¿por qué no se unen? entonces es lo que yo vivo todos los días en la política entonces me fui con esto pero también encontré la parte importante que continúa la evangelización sobre los pueblos indígenas por supuesto el el sincretismo es impresionante y he encontrado que los actuales problemas que aquejan los pueblos indígenas tiene que ver con todo eso la invasión de sus territorios avatar está proyectado para invadir territorios de los pueblos indígenas y por eso no me sorprendía que los financiistas pues tenían un objetivo subliminal dentro de una obra que hace imita como otra raza indígena digamos en la tierra que tienen orejas más largas pero ya no solo son sucios sino son algo extraterrestres ¿verdad? a mí me encanta este tipo de exploraciones encontré algunos hechos de cinematografía que ha dado bastante luces para lo que nos proponemos hacer una literatura digna respetuosa que empieza a recrear la risa de esos ese niño ancestral ¿verdad? y esa literatura que pueda inspirar valores y principios de vida uno de ellos ustedes habrán visto la película El Padrino ¿verdad? El Padrino que hace Brandon cuando trata de entender los niños con cáncer de hecho cuando se lo ofreció en 1973 el Oscar no fue a recibir el Oscar y dijo ¿cómo voy a ir a recibir el Oscar de una industria tan brutalmente grotesco contra los pueblos indígenas que está invadiendo terreno o está tratando mal a los indígenas norteamericanos y no se fue pero esa oposición que él hizo rompió un silencio ¿verdad? entonces considero que son también obras que han hecho posible a romper silencios y en esta parte también hay una buena lección que sacar de los documentales y por eso nuestro tema en esta cátedra es literatura infantil pero también cine como lo que pasó ayer la película sobre Alay de Fopa que presenta la vida de una hermosa mujer intelectual extraordinaria posicionada económicamente etcétera con sus ideas y fue desaparecida torturada y de hecho hasta la fecha sus torturadores son profugos de la justicia y los estamos buscando con la interpor va entonces como hay una cadena de esfuerzos que también ha nutrido la humanidad en los últimos tiempos valoramos también el género testimonial la literatura infantil que yo hago se mezcla entre género testimonial género literario infantil con proyección de valores ancestrales un poco de cosmovisión pero también pretende sembrar en la mente más importante para mí es el el tierno cerebro de un ser humano sea chino japonés italiano europeo mexicano verdad que pueda tener sembrar y plantar en ello una nueva ruta hacia la literatura infantil podremos lograr eso solo vamos a lograr si incursionamos en la pantalla grande y por eso pues nuestra aspiración es que vayamos a la pantalla grande o sea empecemos a crear dibujos animados como esto que sean chiquitos bonitos preciosos y que nos lleva a una nueva fantasía esta es un poco también la ruta que va hacia adelante de esta literatura tendría mucho más que decir pero creo que herencia ancestral carencia de valores planetarias en este tiempo donde todo lo que vemos se genera a partir de una violencia de una competencia de un rivalismo de un egoísmo excesivo y todo lo que vemos a nuestros niños ya no es que papá y mamá los lleva de la mano a ver una película sino es el el celular la computadora el frijolito como se dice en mi tierra hay un celular que todavía se puede ver con una recarga verdad chiquitito pero el niño está pegado al celular para hacer una conexión con el cine con la literatura con la comunicación pues vale la pena que nosotros los cientistas de este tiempo dediquemos un poco más de proyección hacia nuevas alternativas que pueda hacer que la mente de nuestros hijos sea una mente prodigiosa yo pienso que es suficiente causa para tratar de intentar escribir literatura ilustrar un cuento infantil agradable y hacerlo más portador de mensaje un muñequito que le llegue a nuestros hijos por la tecnología y por supuesto que tengo conciencia que ninguna obra que contraponga un nuevo mensaje a avatar como para mencionar uno se puede hacer con cinco centavos verdad por eso está la la industria cinematográfica y para eso está también las grandes corporaciones transnacionales pero también estoy segura que hay muchas corporaciones transnacionales que actualmente están buscando nuevos horizontes ¿por qué? porque la humanidad está en una avalancha de aislamiento total mientras más existe tecnología la humanidad está más aislada el calentamiento global los delitos de lesa humanidad la brutalidad que se comete en la calle todos los días la violación intrafamiliar que tenemos en cada esquina etcétera hay mucha razón por la que debemos también de interpelar los recursos suficientes para que patrocine nuestros nuestras sorpresas en función de cambiar quizá un poquito el entorno donde estamos también yo creo que ustedes aquí están con ese gran horizonte de mundo que requiere mensajes positivas que requiere mentes positivas y que requiere cultura como paz y no guerra como paz entonces por eso a veces yo vi por la red social algunas interrogaciones hoy que decía es una broma ¿qué hace Rigoberta Menchú en el cine? eso no puede ser y también yo vi algunos que cuestionaban pero desde cuando Rigoberta Menchú también es literata ¿verdad? desde cuando hace literatura y no era activista social pues aquí está la clave hay una realidad verdaderamente amplia alrededor de nosotros que dentro de esa realidad podemos hacer una carretera y en esa carretera está dirigido a ser ciencia para la vida y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes para que nos inspiremos todos por supuesto estoy hablando en primer lugar para nuestra prodigiosa Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Nacional Autónoma de México está tiene sede académico científico en siete puntos del planeta en siete países del mundo porque no pensamos que podemos llegar en los confines de la tierra con propuestas que inmediatamente tendrá un impacto haciendo ruta para la humanidad para eso quiero yo llamarlos a ustedes los jóvenes cineastas los que están estudiando la carrera de cineasta de comunicación de literatura de ilustración porque todo esto es parte de una misma articulación también estoy hablando porque tengo esta grandiosa oportunidad de estar en la UNAM y me siento orgullosa así como empecé esta presentación cambió mi vida por supuesto que cambió mi vida pude ver lo que he construido y no le daba yo un punto académico yo escribía cuentos y cuentos no tengo prisa dije voy a escribir 20 libros de cuentos y voy a empezar por uno y la siguiente vez uno y otro y otro ven que apenas he podido escribir seis libros en 18 años mi hijo ya cumplió 18 años y cuando yo me propuse a 20 y tengo un libro que es el séptimo libro que llevo tres años sin terminar es es impresionante ya no sé cómo terminar porque no sé dónde en qué baúl voy a meter todos los sueños de la fiesta que hizo la niña la niña Isquem hizo una fiesta en su casa invitó a todos los zancudos los elefantes invitó a las hormigas chiquitas las grandes invitó algunos espíritus que parecían vivos pero eran gigantes pero se parecían unos con otros y fueron tan confiados todos los invitados y las invitadas de Isquem a una fiesta que se llevaron todos sus sueños con ellos pero la Isquem falló no invitó las señoras nubes y entonces las poderosas señoras cuando vieron que no fueron invitadas a la fiesta mandaron unas gotas gordas de lluvias y todos los invitados de la Isquem que parecía que ya se entendía el elefante con un zancudo se admiraban mutuamente porque decía me parezco mucho a ese gigante pero también el otro decía me parezco mucho a ese chiquitito será que es mi sobrino será que es mi primo será que hablamos el mismo idioma ya se estaban habituando en una coexistencia y resulta que cayó las gotas de lluvia y salieron como pueden todos salieron rodando todos salieron gateando todos salieron brincando todos se fueron y la mayoría de ellos dejaron perdidos sus sueños y cuando la Isquem se levanta se encuentra con una inmensa cantidad de sueños sin dueños entonces el libro trata de que la Isquem está buscando cómo hacer un baúl para todos los sueños donde puedan construir su intimidad construir de nuevo su perspectiva mientras a lo mejor algún día vuelvan sus dueños a recoger sus sueños pero la Isquem con la ayuda de sus abuelas de sus abuelos está recorriendo la noticia por los confines de la tierra para ver si encuentra los dueños de los sueños que se quedaron tirados el interesante sería cuando ellos encuentren sus sueños que les va a pasar verdad entonces en eso estoy no puedo seguir más pero para no esperar 20 libros hay que empezar a avanzar la idea con el cine por eso entonces yo agradezco mucho al director de la última película que ustedes me imagino que saben de ello es Iscanul y que es nuestra invitada es nuestro invitado especial para esta cátedra que el día en la tarde de hoy nos va a compartir guión de cómo hará que la Isquem pueda pasar a ser dibujo animado en el cine él va va a trabajar el guión y compartiendo todo lo que eso conlleva con ustedes los jóvenes guionistas que participarán porque esto es parte de la cátedra ¿verdad? entonces con eso me quedo espero algunos de los libros los tengo allá afuera es igual un libro crece en el tiempo la primera vez uno escribe después la siguiente vez uno dice ¡ay! pero aquí dije que no iba a ser pero bueno ni modo pero es igual que un hijo nació con su propia identidad y uno no puede decir este mi hijo es muy feo no todo tiene que estar muy bonito ¿verdad? uno tiene que decir este hijo es bonito ¿verdad? aun que sea con unas actitudes medio feitos ¿verdad? pero uno trata de avanzar y hacerle más sólida una gran familia y eso es lo que yo trato de hacer les dejo entonces para las preguntas gracias a ustedes por esta tribuna por este espacio por estos cerebros por esta cuna de Tzij de la Jautze que nos permite hoy hablar y que el espíritu de las palabras queden realmente para lo que necesitamos y si no lo necesitamos pues dejamos volar para que llegue a donde haya una necesidad de una esencia de palabras y códigos de valores entonces bueno esto es nuestro propósito gracias doctor y gracias a todos Anita Menchú que parte de las los personajes que me inspira las víctimas de delitos de lesa humanidad en Guatemala parte de los personajes que me inspira porque muchos de ellos que dejaron tirados sus sueños probablemente están en una fosa común o sea probablemente estén en una esquina de migrantes o sea probablemente se trataron de cruzar las fronteras en búsqueda de otra perspectiva de vida pero el día en que volteen y que la fiesta que dejaron atrás y allí están sus sueños a lo mejor vuelvan a reconstruir un después porque en nuestras vidas hay un antes y hay un después y en ese después pues nosotros podemos y tenemos la obligación de construir y de construir de manera participativa y eso es la línea que nosotros tenemos en esta cátedra participativa ya dentro de la cátedra pues veremos otros ámbitos en otro tiempo ustedes nos esperarán en el segundo semestre probablemente con algunos otros temas porque esto que ya le dimos tiempo ya empezó a agarrar su caminito ¿verdad? nos importa muchísimo la medicina ancestral la salud espiritual la salud social la salud física hoy por hoy necesitamos terapia neural hoy por hoy necesitamos oxigenar nuestras mentes necesitamos valorar creatividades y yo les puedo decir que lo que espero de esta cátedra es que ustedes me sorprendan a mí no esperen que yo les sorprende a ustedes yo en mi vida ya no hay sorpresa que pueda comunicar ya comuniqué la mayor parte de las sorpresas que yo puedo comunicar ahora yo quiero que ustedes nos sorprendan a nosotros y sobre todo la juventud menor que nosotros menor de edad seguramente nos va a sorprender con mucha creatividad y creo que así se trata la ciencia y para eso está la ciencia y con eso vamos a hacer ciencia en el futuro muchas gracias muchas gracias doctora Menchú tenemos unos minutos para unas preguntas quisiera simplemente antes de cederle la palabra en una síntesis muy muy breve de la estructura de la conferencia que acabamos de escuchar la doctora Menchú comenzó hablando de una cosmovisión que es un tema importantísimo que es el que agrupa o arropa cubre los otros temas a hacer referencia al sagrado Popolpú dio paso al tema del libro y de ahí empezó a hablar entonces de la literatura y de su escritura especialmente con una amplia y muy interesante reflexión sobre la avispa sin aguijón melipona maya en fin para hablar simplemente hacer un análisis del título de uno de sus textos y pasó finalmente al tema de la vinculación de su escritura y de la escritura con el cine yo recordé mientras la escuchaba a algunos de los grandes teóricos de la crítica del cine norteamericano por supuesto y algunos de ustedes también lo habrán recordado Walter Benjamin por supuesto también Ariel Dorfman que vienen a nuestra cabeza como grandes hitos en la reflexión de esta crítica puntual breve pero muy certera con respecto a una de las películas que de alguna manera son representativas puesto que son una especie de un ejemplo de una industria que es avatar o avatar y entonces me parece que ha dado una serie de temas y de pautas para que hagamos un análisis y una reflexión y lo continuemos a través del diálogo con ella entonces tenemos unos minutos si tienen ustedes alguna pregunta lo más concisa posible y con muchísimo gusto buenos días soy el profesor Pedro Medina de la Facultad de Ciencias Políticas yo quisiera cuando usted habla de los grupos étnicos y las razas yo le quiero decir que en la universidad somos de sangre azul y piel dorada y usted ahora es parte también de nuestra comunidad cosa que a mí me enriquece muchísimo por otro lado a mí me gustaría mucho celebrar un esqueme en la Facultad de Ciencias Políticas y ser un avispón sin auge tengo en mis manos un libro maravilloso que usted me hizo favor de obsequiarme y eso me inspira para trabajar con mis alumnos que están muy interesados yo quisiera pedirle de favor que nos hiciera algún breve comentario sobre la cultura de la paz y la importancia que tiene en la educación que es uno de los sueños que vamos persiguiendo y que espero poder contar con su apoyo gracias gracias una de las especialidades de los premios Nobel como la familia al que yo pertenezco es precisamente la paz premio Nobel de la paz y es una institución podemos decir que se instauró más de ciento lleva como 112 años desde que don Alfredo Nobel se le ocurrió dejar un legado para recordar que nuestra humanidad se fundamenta mucho en la guerra y tiene que encontrar formas de aplicar sistemas que permita que las guerras sean menos dolorosas y que se acaben y que se acaben pronto o sea don Alfredo Nobel hizo algo muy grande y que creo que el premio Nobel de la paz es una tarima importantísimo que nos ha enriquecido metodología conceptos visualización de las diversas culturas y sobre todo los protagonistas de la guerra y las víctimas de la guerra entonces ahí no hay muchos lados más que los códigos que se establecen pero por ser maya que yo también se me dio el premio Nobel gracias a la vigencia de la cosmovisión de los pueblos indígenas en América gracias a las luchas que han hecho nuestros pueblos por materializar la declaración universal de derechos de pueblos indígenas de cambiar el rumbo del convenio 169 gracias a a todo lo que significa la preocupación de la comunidad internacional de responder las más de 6 mil lenguas o idiomas del mundo que estaban fuera de todos los sistemas vigentes de acuerdo al sistema global de las Naciones Unidas pues se me dio el premio Nobel por la campaña de los 500 años que también nos tocó protagonizar cuando éramos muy jóvenes Evo Nina Pacari Noel Pacaterra yo andaba muy y todos nosotros andábamos en esa en esa lucha de reivindicación en contra de los 500 años de invasión así lo llamamos invasión a nuestro continente entonces gracias a eso se me dio el premio Nobel por eso yo he tenido la obligación de darle un poquito más de inclinación de la paz no como cultura de guerra sino como cultura de educación como producto de una educación y como producto de armonía entonces si me enfoque esa armonía he tenido que recuperar el gran código de paz que proclaman los ancestros y es el Gel Aslamal el Gel Aslamal es como la prodigiosidad de la vida la plenitud de la vida toda la paz que yo trato de inculcar es la plenitud de la vida y por eso en mi misión de paz yo no medio un conflicto armado no enseño cómo se media un conflicto armado cómo se hace una mediación de conflictos sino yo construyo una línea de facilitar diálogo de facilitar negociaciones de acompañar soluciones políticas y de tratar de ser un testigo de honor por eso mucho me dice que cómodo que la la menchú viene y se vuelve testigo de honor porque si me siento en una esquina y escucho a las partes y si necesito opinar tengo que opinar y si no necesito opinar pues simple y sencillamente sé lo que dijeron una y otra parte o sea mi papel como testigo de honor ¿verdad? y eso a mí lo que me gustaría hacer en la ciencia política especialmente como creo que todo lo que es paz en este momento de acuerdo a las reglas universales contemporáneos necesitamos encontrar artes de negociación de diálogo de facilitación de diálogo metodología para que haya un liderazgo de personajes que puedan no tomar una línea concreta en una en otra parte pero tampoco se vuelvan solamente simbólicos tratando de decir que hagan la paz pero sin planteamiento entonces en aras de que nuestro rol como facilitadores de diálogo como acompañantes de procesos de acercamiento entre partes en conflicto también nos hemos involucrado en el mejoramiento de los códigos de ética de derechos humanos y ustedes saben que nosotros por ejemplo Guatemala y esta es una parte que ayer hablamos con el señor rector y que aquí en la en la coordinación de humanidades ya hemos acercado algunas posibilidades y es que por ejemplo en Guatemala se ha creado los dos tribunales de alto impacto que juzga delitos de lesa humanidad y es la primera vez en la historia universal que en un tribunal nacional juzga delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese mismo territorio nacional o sea antes nuestra carrera es visualizar si se hace el tribunal penal internacional si se hace la Haya si se hace otros órganos incluso la en la corte interamericana de justicia pero actualmente tenemos la suerte de que un tribunal nacional juzgó delitos de lesa humanidad y tenemos tres resoluciones extraordinarias sobre delitos de lesa humanidad que veremos como ustedes los jóvenes estudiadores del derecho también tienen que ver con esto humanidad derecho y filosofía de mediación y solución de conflictos pues como como ir achiquitando un poco los esquemas y tratar de compatibilizar un sistema un poco más integral yo creo que podemos hacerlo precisamente hemos hablado aquí con el comité técnico que muchos de ellos son fundadores de la cátedra y muchos de ellos pues empezando por nuestro coordinador general el doctor vital pues estamos hablando de que los próximos eventos de la cátedra van a ser abierta a la participación de jóvenes interdisciplinarias y multidisciplinarias entonces por supuesto que estamos en esa capacidad de dar ese salto en esta cátedra y estoy segura que vamos a ser un buen equipo bueno no tengo más que decir yo en la política también yo me mojé un poquito fui candidata presidencial dos veces me propuse y gracias a mi familia a los compañeros los amigos los equipos que logramos hacer un partido político y por eso y para hacer un partido había que meterse de lleno no es solamente mirarlo en la loma verdad y sabemos lo que significa las aristas de la democracia en América Latina sabemos lo que significa la escuela llamada procesos innovadores renovadoras revolucionarias progresistas menos neoliberales en América Latina en los últimos años y a eso seguro que las ciencias políticas pues es su competencia verdad es precisamente las áreas que toca bueno tenemos libros allá atrás también UNAM agradezco de nuevo hizo una edición del último libro que yo escribí que es el caminar de Rigoberta Menchú en el tiempo y estoy muy agradecida a pesar de que este libro reúne un conjunto de fotografías yo creo que más del 50% son fotos pero la cualidad de esto es que también me quiero lucir como fotógrafa porque la mayoría de las fotos me las tomé con mi camarita chiquita y entonces verán que no es de buena calidad pero lo más importante es que muchas veces visualizar y por eso estoy convencido con una línea de dibujos animados para persuadir a los adultos y a los jóvenes en el cine es efectivo porque por nuestros ojos entra memoria también entonces los personajes que están ahí obviamente fueron personajes personajes que me dieron la oportunidad de salir adelante y no son todos porque me propongo hacer el segundo libro el segundo tomo del caminar de Rigoberta Menchú en el tiempo igualmente si logramos en esta vida construir hasta 20 libros del caminar de Rigoberta Menchú en el tiempo pues lo vamos a hacer o sea creo que es muy importante que la historia escrita pues también deje una huella y sobre todo yo quiero verme a mí como quisiera yo verme y no como otros quisieran ver que seguramente tendrán mucha imaginación cuando les toque opinar sobre mi vida ¿verdad? y qué mejor que yo opine sobre mí mismo entonces es un poco también la mezcla de este tipo de literatura que yo he encaminado muchas gracias aquí a personajes don José del Val hicimos unas reuniones fuertes de las cumbres de pueblos indígenas para nutrir la década internacional de pueblos indígenas gracias a eso se creó el año internacional de pueblos indígenas gracias a eso se nutrió la embajadora de buena voluntad de pueblos indígenas que fue mi persona en aquellos años pero también gracias a eso se creó el foro permanente y gracias a eso que actualmente hay algunos instrumentos en el campo de las Naciones Unidas como relator especial para pueblos indígenas como el foro permanente como las conferencias extraordinarias que tuvimos el año pasado donde México como país jugó un papel liderazgo en la conciliación de algunas agendas de las naciones donde hay pueblos indígenas o sea si no es la primera vez que estamos haciendo todo esto por eso tengo fe que en la antropología mexicana hay un legado extraordinario de experiencia en estudios especiales especializadas mayas hay un legado extraordinario que le podemos darle un realce igual como en toda la parte etnológica porque y filológica porque acá también se ha hecho muchísima contribución en preservar la esencia del lenguaje y comunicación gestuación visualización que tiene la academia mexicana o sea por eso es que yo digo cambió mi vida porque se imagina tener una llave de la ciudad pues uno ya aspira a abrir los bancos pero pero tener una pertenencia a una casa científica ya no sólo abrir un banco sino es abrir la puerta de la ciencia y la tecnología y por eso es que estoy aquí contenta de verdad yo he aprovechado más el prestigio de la UNAM que ustedes de mí ¿verdad? a escuchar varias preguntas y después la doctora da una respuesta muy buenas tardes doctora Rigoberta Menchú yo me siento muy ligada con usted yo me siento es que yo soy un también soy un indígena al igual que usted yo yo soy de San Juan Ixtenco Tlaxcala donde tiene su casa yo no quería preguntarle nada yo sólo quiero pedirle un favor que en su siguiente libro en su siguiente cuento integre a los niños de San Juan Ixtenco porque en el pueblo como ya ha llegado la tecnología y entonces se han perdido los niños ya no reconocen que son otomís y algunas otras acciones bueno eso es lo único que quería comentar gracias vaya ya tenemos un prospecto ya tenemos un prospecto de guionista porque creo que lo más bonito es que el guión de una obra salga de una realidad verdad entonces bueno los otomís han avanzado mucho yo aprendí mucho de la literatura otomí también aprendí mucho a ver que hay grandes profesionales otomís en México que han hecho un trabajo impresionante en la documentación en la definición y por eso pues sin duda tenemos allá ya una contribución muy sistematizada de la cultura otomía así que aparte de lo que lo que tenemos que hacer es despertar y volver a plantar algunas referencias para que sea una práctica de vida y bueno que les parece que tú como otomí empieces a ver dónde están los sitios sagrados en el pueblo porque la gente le llama sitio sagrado si usted no sabe pregunta a sus abuelas sus abuelos y seguramente vamos a encontrar un sitio sagrado donde empecemos a depositar todos los sueños de la Ixquem pero también a lo mejor porque Ixquem quiere decir niña tejedora entonces a ver si encontramos una tejedora ahí y aquí está el guionista para ver si armamos una escena de guión que pueda tener que ver con el cine ¿verdad? gracias buenos días soy César estudiante de comunicación de aquí en la UNAM tengo dos preguntas para la doctora la primera usted mencionaba a Avatar como una mala representación una inadecuada representación de los pueblos indígenas ¿qué características debería de tener un guión de una película para representar adecuadamente la cosmovisión de los pueblos indígenas? y la segunda ¿cuáles son los resultados de su trabajo con el Instituto Nacional Electoral que realizó el año pasado? estos resultados de su trabajo los podemos consultar en algún libro en alguna fuente y volvería a trabajar con ellos con el INE ¿sí o no? ¿y por qué? gracias vamos a decir varias preguntas felicidades por toda su trayectoria cuando se menciona lo del vaso de miel y que no se invita a las nubes y mandan gotas grandes eso se refiere al calentamiento global que está afectando a todas las regiones del mundo o es otra bueno sería mi pregunta sí, sí gracias uno más y respondemos buenos días muy breve soy Patricia Rea investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM bueno también parte del pueblo mixteco y también aquí parte del pueblo zapoteca que venimos a escuchar sus sabias palabras y bueno a mí me gustaría preguntar sabemos en la actualidad cuál es la condición de los pueblos indígenas de toda América Latina pero desde su punto de vista cuál será el principal reto que tendremos en los próximos años y desde su punto de vista cuáles serán algunas de las alternativas que tendremos hasta bueno enfrentando estos problemas muchas gracias realmente criticar lo construido no es en el espíritu de de querer cambiarlo porque siempre yo pienso soy más pragmática hecho hecho y eso no no cambia muchas veces no cambia y muchas veces para cambiarlo tiene que ocurrir un impacto global y por eso es que yo no creo que la conciencia humana cambie su perspectiva de los pueblos indígenas pero sí creo que hay que revalorar lo que tenemos o sea en primer lugar hay que afianzar lo que tenemos porque estamos convencidos que es nuestra nuestra contribución porque tiene que haber esa contribución entonces lo que podemos hacer es empezar a coexistir igual yo no puedo cambiar la perspectiva del racismo la discriminación porque yo quiero sino porque esto es una epidemia espiritual y si no cambia la persona que lo que lo padece no no voy a cambiar nada pero sí le puedo decir yo que tiene perspectiva de cambiar porque lo está padeciendo o sea entonces hay algunas cosas que seguramente son el tiempo que lo recicla el tiempo que lo retoma por eso es la importancia de compartir los valores ancestrales ¿por qué? porque ellos hicieron una vida para una ciencia para la vida ¿por qué? porque ellos proyectaron todos los conocimientos a partir de armonía porque tienen una dosis de espiritualidad muy grande hoy la espiritualidad está en crisis de todos nosotros existen muchísimos vacíos y también creo que los que podamos hacer agenda común es porque sentimos una atracción de temas compatibles comunes donde nos vamos a complementar si alguno no complementamos pues seguramente no vamos a trabajar juntos o sea estoy segura que los que trabajamos juntos es porque somos compatibles ¿verdad? y nos tenemos que dar ese respeto mutuo entonces por lo tanto yo fui a opinar sobre Avatar porque me invitaron los hermanos indígenas norteamericanos justamente ellos son parte también de la construcción o sea este Avatar ocupó un gran número de profesionales de las primeras naciones indígenas de Estados Unidos y también de Canadá entonces la clave está en que no me invitaron cuando estaban haciendo el guión sino me invitaron cuando la película estaba había sido estrenado en todo el planeta entonces ahí está la diferencia probablemente yo hubiera podido dar un punto de vista si me hubieran invitado a ver el guión ¿verdad? antes de la película entonces y por eso yo creo que tal vez la próxima que van a hacer ya nos invitan a calificar el guión esa es la esperanza que tenemos todo es posible mejorar ¿cómo podemos hacer una contrapropuesta? no, no es una contrapropuesta sino a partir de lo que ya tenemos podemos construir y eso es lo que hace también la universidad no podemos volver a inventar pero sí podemos construir a partir de todas las innovaciones que estamos haciendo y que ya existe una base para ello ¿verdad? no va a ser ni mejor ni peor pero va a ser con su propia identidad es nada más ahora la otra parte de la pregunta para observar elecciones igual cualquier observador de un proceso electoral no tiene la responsabilidad de cómo van a votar los ciudadanos ¿verdad? la responsabilidad está cada uno el que tiene facultado su voto para ver a quién da su voto entonces el rol de nosotros es decirles señores hagan un voto consciente no queremos que ahora están votando y a ratos se están quejando entonces ¿qué quieren hacer? ¿y dónde está la responsabilidad ciudadana? ¿y dónde está la conciencia ciudadana? ¿y dónde está mi obligación yo de mayor de edad querer construir mi país si pienso que votar es solamente una diversión de un domingo? entonces nosotros enseñamos un quehacer ciudadano pero ya como el ciudadano razona con su propia conciencia y su propio acto pues ahí ya no tenemos una manera de hacer entonces creo que igual yo observo algunas elecciones en el mundo pero ¿para qué me invitan a observar una elección? porque muchas veces hay conflicto en esa región y lo que ellos quieren que a lo mejor la presencia de un premio nobel evita que otros vengan a irrumpir un acto cívico pero a veces mi presencia también irrita a otros porque no les gusta que se vea lo malo que están haciendo entonces esto es parte de los escenarios de conflicto yo tengo dentro de los escenarios de conflicto el acompañamiento de procesos electorales cuando las instituciones lo requieran no cuando yo quiera hacerlo porque ¿cómo voy a ser yo si esto no está en mis manos ser un observador electoral igual a la investigación ustedes saben que hay acontecimientos el año anterior como elecciones pero también de Ayotzinapa muchos dijeron que venga Rigoberta a acompañarnos y a darnos idea de cómo podríamos llevar la investigación sobre Ayotzinapa otros dijeron ¿qué tiene que ser Rigoberta aquí si Rigoberta no tiene nada que ser aquí vaya y entonces depende de mí eso no y lo que yo hice es respetar la comisión la integración de expertos de la OEA y también la integración de expertos mexicanos y también el aval de las los familiares de las víctimas a los entes que ellos creen que les va a dignificar su verdad y eso es lo que yo apoyo yo en ese sentido soy también muy clara en decir que no en todos los lugares yo tengo que estar ¿verdad? me alegra mucho que hoy por hoy hay muchos otros entes que participan con una rol efectivo aquí lo más aquí lo más importante es que yo como parte de los sobrevivientes de delitos de lesa humanidad he dedicado muchos años de mi vida a defender la verdad legítima de las víctimas pero yo no puedo defender una verdad legítima si no tengo no tengo nada ninguna acción en esa verdad legítima entonces por eso el respeto a lo que hacen los otros es muy importante eso no somos indispensables en este mundo pero somos efectivos donde tenemos que asumir un rol de efectividad el otro pregunta es las gotas gordas de las nubes obviamente en el mundo los premios Nobel de Paz somos 14 tenemos un programa que se llama Peace Jam tenemos 20 años de impulsar el programa con muchísimas universidades y si hay un vacío total de muchos jóvenes de ver su perspectiva hay incertidumbre hay hay jóvenes que han delinquido dos, tres veces y si la próxima vez van a delinquir seguramente se van todo una vida en una prisión hablo de Europa hablo de Estados Unidos hablo de algunos países donde hacemos el programa entonces yo estoy segura que hay muchas personas que necesitan referencia de valores y principios que les permita levantar ese entusiasmo esa revalorización de su persona y ese autoestima para adelante yo estoy segura que es efectivo por eso los cuentos también inculca esa esa búsqueda de horizontes ahora cuando habla de las nubes efectivamente el calentamiento global tiene efectos muy grandes en muchos lugares por ejemplo acabo de visitar una zona en la Guajira Colombia cinco años consecutivos la gente ahí no ha visto gotas de lluvia cuando yo recuerdo el vaso donde se dejaron tirados todos los sueños y a lo mejor algún día regresen a encontrarlo se me figura ese pueblo también o sea se murieron los ganados se murieron las siembras se murió la tierra está partida está abriendo aristas muy grandes y bueno y todavía la gente está ahí y son pueblos indígenas entonces y el mar lo están viendo al lado o sea el mar está ahí esto está en medio de Venezuela y Colombia o sea está el gran mar pero pero ahí está el gran desierto convertido en polvo y que yo lo puedo resolver no la política pública tendría que resolver eso entonces por eso una parte de nuestra cátedra se va a dedicar a complementar a dar ideas para políticas públicas yo sí creo que la política pública es importante entonces es una mezcla de todo y por eso yo les les suplico que la letra de un cuento no lleva a todo ahora los cuentos también están hechos porque yo comparto con los niños a ver cuándo vamos a hacer aquí en México una sesión de niños y que agarren un cuento y que cada uno de ellos haga un cuento del cuento verdad porque eso nutra mucho nuevas ideas entonces ahí como el sopilote que está en mi cuento el hombre que quería ser sopilote y el sopilote que quería ser hombre y ambos comieron ya saben ustedes porque no estaban de acuerdo con su naturaleza ¿verdad? entonces los cuentos tienen siempre también un fin aleccionador entonces eso creo que métodos de educación que puede llegar a la política pública ¿qué más? la otra es pues finalmente la revaloración de los lo que tenemos muchos pensamos que hay un mundo mejor más allá ¿dónde está el más allá? bueno tenemos ciclos de vida y nos moriremos un día y ese más allá que vamos a retornar a nuestras raíces pues seguramente es interesante ¿verdad? cuando haya un nuevo ciclo de nuestro ciclo natural pero que busquemos más allá acá es mejor buscar más allá en la misma casa donde estamos ¿verdad? entonces retomar valores y principios modos de convivencia y promover respeto mutuo creo que son valores ahora muy preciados en todo lo que hagamos no digamos que tenemos toda la verdad porque la verdad es de cada quien de acuerdo a su propio desarrollo integral entonces es una parte de lo que nosotros hacemos a partir por supuesto de experiencias muy dolorosas yo les digo en estos últimos 20 años nosotros en Guatemala hemos acompañado 225 exhumaciones de pozas comunes donde hemos encontrado cientos y cientos de víctimas de desaparición forzada de tortura de terrorismo de estado y de delitos de lesa humanidad entonces si existe eso es porque alguien lo permitió ¿verdad? entonces nosotros no permitamos lo que no queremos que se haga con nosotros bueno es parte de las enseñanzas que nos permite estas tribunas también de diálogo buenas tardes doctora Rigoberta auditorio mi nombre es Eric estudiante de estudios latinoamericanos me da mucho gusto que nos hable de la importancia de la defensa de la educación de rescatar a nuestros niños a nuestros jóvenes porque precisamente haciendo memoria histórica de los estudiantes de cine de literatura de derecho de ciencias políticas de filosofía que es tan importante para que avance nuestra sociedad fueron los mismos estos estudiantes los que defendieron en 1999 2000 a través de la huelga en la UNAM la educación pública y gratuita y sin embargo la rectoría en ese momento dio entrada a la policía federal para la represión de esos estudiantes hay que hacer memoria histórica efectivamente de la lucha de nuestros pueblos y creo que hacer esta memoria de esta lucha de esos estudiantes que defendieron la educación mi educación que en la actualidad estoy recibiendo gracias al pueblo de México porque en ese entonces yo era un niño entonces gracias por ese mensaje de aliento de lucha porque efectivamente nos corresponde en la actualidad luchar para que los niños de ahora puedan seguir continuando muchas gracias y los problemas en nuestro país son muchos no solamente de la educación trabajo violencia de pueblos pueblos indígenas y bueno pues muchas gracias por sus palabras que son de aliento gracias compañeros tenemos aquí dos intervenciones últimas solo quiero preguntarle ¿cuál fue el pueblo de Quintana Roo donde encontró esta vista sin alijón? gracias buenas tardes soy Ricardo González profesor de la Universidad Panamericana y haciendo una reflexión en lo que usted decía sobre bueno usted mencionaba que muchas veces tomamos a los indígenas como minorías y pedimos que que se unan a nosotros pienso que sea mucho a partir de la ignorancia que nosotros mismos tenemos acerca de acerca de nuestros propios orígenes ¿cómo es que yo personalmente y otras personas que piensan igual que yo porque igualmente he dicho bueno por qué no porque estos pueblos no se unen a nosotros ¿cómo es que yo puedo ver más allá? ¿cómo es que puedo empezar a entender esa otra realidad que también me pertenece a mí como parte de este pueblo mexicano? si se pudiese darme algún consejo para yo mismo entender la otra realidad y ser parte de ella y participar en este tal vez en la ayuda a que se tomen en cuenta los valores ancestrales que tienen esos pueblos indígenas y que son parte de nosotros y que podían ayudarnos de una manera bastante amplia a nuestro desarrollo como mexicanos y como ciudadanos del mundo bueno ya vamos saliendo que gracias por todo y yo pienso que bueno primero en Yucatán en Mérida obviamente las las comunidades están produciendo como colmenas de casa es decir están tienen sus huertas y tienen sus sus cajitas donde construyen y se reproducen me dicen que en algunas áreas todavía donde hay una densa selva que se arropa constantemente con nuevas flores y variedades de flores es donde les gusta habitar verdad aunque hay una gran preocupación de algunos científicos que piensan que también la clonación digamos de semillas la la alteración de experimentos que se están haciendo últimamente los están afectando precisamente porque está cambiando sus ritmos de vida y ya no tienen la misma dinámica se imaginan que si ellos están así como estaremos nosotros los humanos vinculados mucho más a la contaminación verdad entonces también eso nos puede hacer una reflexión del que el mundo natural es nuestra madre tierra es la única fuente de calidad y de salud vital que tenemos entonces si allá hay algunas colmenas pero también hay áreas donde se hace están haciendo algunas comunidades de Chiapas una experiencia para ver si se adaptan en otro lugar y yo estoy interesada en ver cómo se pueden adaptar allá en el bosque nuboso en Chimel porque en mi tierra donde yo nací sigue siendo un bosque nuboso donde está la fauna la flora inmensa y seguramente si se adaptan allá sería una bendición pero como como usted ven lo más importante es que si se adaptan allá me gustaría que ustedes puedan conocer también Chimel o sea hay que ir a ellos donde están no traerlos aquí verdad esa es otra de las diferencias pero no se trata de una sola cosa estuve en el tiangues del turismo en Guadalajara como incógnita como este persona de incógnita y tuve la suerte de de ver lo prodigioso que presentan los estados y veo que hay una inmensa naturaleza que los estados están dispuestos a defender de cara al calentamiento global de cara al turismo mexicano el turismo mexicano y al turismo extranjero a México pero yo vi áreas como la mariposa monarca vi otras áreas que lo están proyectando lo bueno sería es como los humanos en la naturaleza pueden hacer una ruta común verdad entonces por supuesto que la secretaría de turismo estará muy encantado si le diéramos unos tips sobre cómo podría mejorar la política pública de la preservación en varias áreas o sea yo puse la melipona como para ilustrar esa niña que está dibujado en la pantalla pero en realidad es un impacto global lo que tenemos que buscar y para eso tenemos que involucrar los estados las secretarías de estado y también las empresas privadas verdad yo pienso que la empresa privada tiene la oportunidad de encarar hoy un impacto social con su éxito con sus empresas no decimos que no hagan dinero pero un poquitito del dinero que hacen lo inviertan en en pro de los pueblos que necesitan salir adelante hay muchas iniciativas en méxico que puede ser una cuna de inspiración finalmente que era la otra cosa bueno me disculparán uso la filosofía que aunque yo aprendí a caminar en el mundo si no tienes la respuesta a la pregunta te toca ir a buscar la respuesta entonces todas las preguntas que se quedaron sueltos pues cada quien nos tocará ir a buscar su respuesta gracias la doctora la doctora menchú tiene todavía unos minutos para firmar algunos de los libros que se encuentran en el vestíbulo de este auditorio quisiera por mi parte terminar diciéndoles que vamos a recoger algunas de las propuestas que nos han presentado aquí por ejemplo pensar en un taller de medicina ancestral o un taller de terapia neural y también el tema de un taller jurídico para las cuestiones relacionadas con las estas sentencias y con el tribunales de alto impacto donde ha trabajado nuestra premio nobel de la paz 1992 muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias a la doctora Rigoberta menchú y entonces pueden ustedes acercarse a tomarse una fotografía y a que les firme uno de los libros de su autoría muchas gracias 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 gracias